La ideación dentro de la dieta para cambiar hábitos alimenticios y mejorar resultados es la premisa de la conferencia Inteligencias para Decidir tu Alimentación, impartida por Mónica Jato Tijara, doctora en Psicología de la Salud por la UNAM, a los estudiantes de más de cinco escuelas de nivel superior del Instituto Campechano. Como parte del programa Instituto Saludable, estudiantes de las escuelas de trabajo social, educación artística, mercadotecnia, artes visuales y turismo, entre otras, del Benemérito Instituto participaron en esta conferencia en la que el tema principal fue la mejora de hábitos alimenticios más saludables y equilibrados de manera ágil y divertida. Mónica Jato Tijara planteó la importancia de idear de manera positiva los alimentos de forma que se consuman de manera divertida, influyendo en su ingesta y digestión. Existen ideas preconcebidas en los alimentos dando carácter superlativo o agradable a las carnes y todo lo contrario con cereales, frutas y vegetales, aún en contra de las recomendaciones nutricionales. La especialista sugiere mejorar estas ideas, variar los alimentos y darles connotaciones agradables de manera que su consumo sea de mayor y mejor aceptación. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.